Hay compañeros de ustedes que desafortunadamente no pudieron asistir. No hay problema. Empezamos aquí. Vamos a tomar del récord de venta de la empresa, del récord de venta de la empresa. Voy a tomar esto que pasó aquí en diferentes periodos de tiempo. Vamos a suponer que esto por acá fue el año 2015, 2016. 2017, 2018 y 2019. Por acá me están pidiendo en el chat. Vamos a ver qué pasó aquí con el chat. ¿En qué parte hay que hacerlo del segmento? Dijeron la gráfica. Vamos primero por la gráfica. Vale. Sí, ahorita arrancamos con el segmento. El segmento, si mal no estoy, es acerca del foro. ¿De dónde salen los datos estos? Bien. Acabo de decirlo que esto lo tomo de cualquier récord de venta de la empresa. De cualquier récord de venta de la empresa. ¿Listo? Ok. Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración. Ok. Ok. Espero, espero que si usted tiene alguna duda. Enseguida. Profesor, así como hizo Dennis. No se preocupe por eso. Para eso estamos acá. ¿Cuál es el cuento aquí? ¿Qué pasó? Yo me doy cuenta que es lo que me estoy dando cuenta aquí con la demanda. Que yo, yo se los dije al principio que el cuento del, del, ¿por qué soy enfático en esto? Resulta de que el, nosotros hablamos, nos han mal, mal educado con el cuento del pronóstico de la, pronóstico de venta, ¿sí? Con el cuento del presupuesto de venta, que eso es otra cosa diferente. Y eso resulta de que el pronóstico de venta no existe. Lo que en realidad existe es el pronóstico de la demanda. Porque resulta de que nosotros no podemos pronosticar las ventas. Porque así como, como nosotros, por decir algo, miren lo que está pasando hoy en día. Miren todos los factores que, aparte del precio y las cantidades demandadas, afectan la demanda de los productos. Por ejemplo, vámonos a la confección. Miren que las empresas de confecciones, lo, en diciembre sacan una, una colección nueva, ¿sí? Y más o menos para esta época empiezan a sacar la colección de mitad de año. ¿Qué ocurrió? No hubo tal colección, no hubo tal colección de mitad de año, sino que sencillamente la colección es en los tapabocas. Ahora hay tapabocas de todo. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre hoy en día a nivel mundial nos cambió completamente nuestra visión comercial. Es decir, en unas condiciones normales, nosotros podemos mirar la demanda como algo lineal. Pero resulta de que lo que yo trato de colocar aquí es que a mayor cantidad, perdón, a mayor precio, menor número de cantidades demandadas. Yo solo coloqué la vez pasada. Ahora, ¿cómo graficamos nosotros este dolor de cabeza? Hay dos formas. Con una hoja milimetrada y empezar a dibujar. Dos. Nos vamos a paint o nos vamos a la pizarra de acá. ¿Dónde está? Voy a irme a la pizarra. Y entonces resulta de que yo hago una línea aquí, una línea por acá, y yo puedo asumir que la demanda o la curva de la demanda más o menos es por aquí. Sí, sí me hago entender. Debe dar algo así. Aunque usted no lo crea, esto que usted ve aquí no es una línea recta. Y le voy a decir por qué. Porque no, los datos no son exactos para que sea una línea recta. Son puntos, o sea, normalmente se le conoce como curva de la demanda en vez de línea de la demanda. Me hago entender. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es una curva demasiado grande que se ve como una recta, pero en realidad no es una recta, es una curva. Pero para, digamos, para el ojo humano, dejémoslo en recta. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta o aclaración? Bien. Ahora, profesor, ¿de dónde consigo esto? No, sencillo, vea. Yo el año 2015, ¿a cómo vendía el, vamos a suponer, la libra de arroz? A mil pesos. Y estamos hablando del arroz que es una demanda casi que elástica, casi perfectamente elástica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El artículo, supongamos, no sé, vamos a colocar otro producto, cualquiera. La gaseosa, por poner un ejemplo. En el dos mil pesos usted compraba una gaseosa a mil pesos. O un jugo, lo que sea. A mil pesos. Y vendía, o sea, las cantidades de la gente, más o menos se vendieron diez mil unidades de ese producto. En el dos mil seis, el producto subió a mil doscientos. Pero resulta de que ya bajaron a nueve mil unidades demandadas. Mil quinientos, entonces, ¿qué pasó? Siete mil unidades demandadas. A mil ochocientos ya van seis mil y a dos mil, prácticamente el doble. Miren que fue el doble del precio y menos de la mitad de lo que se demandaba. No lo quise hacer con la mitad porque resulta de que nos va a dar muy lineal. Y no quiero que me dé muy lineal el ejercicio. Ahora, voy a reducir un poquito esto para que podamos apreciar. Ahora que voy a hacer la gráfica, podamos apreciar la gráfica. ¿Cómo hacemos nosotros la gráfica? Sencillo. Usted selecciona las celdas que quiere graficar. Primero selecciona el precio y luego las cantidades. Primer paso. Segundo paso va donde dice insertar. Aquí arribita en el menú, insertar. Y busca el gráfico este que está aquí que se llama gráfico de dispersión. Para efectos económicos es más recomendable este gráfico de dispersión. Le damos clic, desplegamos y lo podemos colocar en puntos o lo podemos colocar en rectas. Yo prefiero colocarlo en puntos. ¿Por qué? Porque ya verán. Y automáticamente vea qué pasó. Aquí en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, están las cantidades demandadas. Y en el eje de las Y, encontramos el precio. ¡Oh! No profesor, no me gusta así blanquito, se ve maluco. Perfecto. Vamos a colocarlo en negro. Mire cómo se ve en negro elegante. ¿Cierto? Ahora, ya teniendo el gráfico, vamos a colocarle el título al gráfico. ¿Cómo le colocamos el título? Vamos a colocar demanda, producto, y listo. Y ya tenemos el gráfico en un 90%. Ahora, yo tengo los puntos aquí, pero yo necesito tener la línea de tendencia de estos puntos. ¿Cómo hago? Me voy aquí donde dice estilos de gráfico. Ah, no, perdón, acá abajo donde está. Ah, no, 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 aquí. Es aquí. Le doy clic derecho sobre la gráfica y voy a donde dice formato del área de gráfico. Le doy clic ahí. Me debe colocar el formato. Opciones de gráfico, opciones de texto, etcétera, etcétera, etcétera. No, profesor, a mí me gusta así, se ve bonito. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un punto este y mira el punto este que yo escogí por aquí. 1,500, 7,000. 1,500 pesos, 7,000 unidades demandadas. Yo quiero saber la línea de tendencia de estos señores que están aquí. Le hago clic a cualquiera de los puntos, perdón, clic derecho a cualquiera de los puntos y le doy agregar línea de tendencia. Y automáticamente me va a salir la línea recta, que es muy similar. Muy similar a qué? A este amigo por acá que teníamos dibujado. ¿Queda claro? Profe, otra vez con Karen. Pero mi pregunta entonces sería, ¿esa tabla del pronóstico de la demanda no se utiliza para gráfica? Del pronóstico de la demanda. Un momento. Estamos confundiendo las peras con las manzanas, ¿listo? ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Si yo tengo, ah, bueno, usted dice esto que usted ve acá. Esto que estoy señalando, esto que voy a poner en, que voy a asombrear. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, lo que ustedes dicen acá. Es cuando nosotros vamos a pronosticar la tendencia, tanto del precio como de las ventas. ¿Sí? Yo aquí es lo que sencillamente, ¿qué pasó cuando yo tenía el producto a mil pesos? ¿Cuántas unidades de producto vendí? ¿O cuántas unidades de producto me pedían a ese precio? Y a dos mil pesos, ¿cuántas unidades estoy vendiendo? Entonces, ahí es donde yo estoy midiendo, en realidad, la demanda con respecto al precio. ¿Me hago entender? ¿O no quedó claro? Tranquila. Si no te quedó claro, vuelve y pregunto. Sí, no. ¿O sí o no? Sí. O sea, en mi lógica yo entiendo que en el precio mayor demanda va a haber. Sí. Pero yo aplico la lógica. Ajá. ¿Señor? Espera un momentico, espera un momentico. Pero cuando yo aplico mi lógica, yo digo que al pasar de los años, aumentan los ingresos, así aumenta el precio de los productos. Por ende, mi restaurante puede que el año pasado yo haya tenido el plato de 10 mil, haya vendido 5 mil platos, y este año tenerlo de 10 mil y vender 6 mil. Exacto. Eso se llama, eso tiene un nombre. Y ya la clase pasada, yo lo expliqué, se llama elasticidad de la demanda. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo es sencillamente, ¿cómo determinar la demanda de un producto? ¿Sí? Sí. ¿Cómo determinar la demanda de un producto? Más nada. O sea, ¿cómo es el comportamiento de la demanda según el alza o la disminución de precio? Ahora, ahora, voy a hacer otra hoja por acá y voy a hacer otra gráfica. Profesor, yo te hago una pregunta puntual. ¿Es necesario entonces hacer el pronóstico de la demanda para graficar? Claro que sí. Lo primero que ustedes deben hacer, lo primero que deben hacer, es, es, ¿dónde está este chechere viejo? Bien, lo primero que ustedes deben hacer, pero vamos a buscar la cuestión del trabajo para hablar el mismo idioma. Ok, bueno, vamos a, se va a cerrar la sesión en 10 minutos. Si se cierra en 10 minutos, ya saben, en el mismo link vuelven a ingresar. Profe, otra pregunta mientras tú buscas esto. Ya lo voy a compartir. ¿Nosotros tenemos tres productos en el restaurante? Ajá. ¿Hay necesidad? Sí. Sí. Escucho muy entrecortado. ¿La gráfica de la demanda de todos los... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, perdón? Nosotras tenemos... Escucho muy entrecortado. Tres productos en el restaurante. Nosotras... Ajá. Nosotras tenemos tres productos... Muy entrecortado, mija. Karen, te escucho muy entrecortado. Utiliza el chat. Lo voy a silenciar y vuelve y lo activas. Sí. Listo, activalo para ver qué pasa. Gracias. 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 Listo. Bueno. Vamos ahora a dónde está esta cosa. Aquí está. Bien. Ahorita vamos a hacer algo. Dejemos, vamos a terminar con esto. Bueno. Me imagino que la parte del objetivo general del estudio y los objetivos específicos del estudio, esto debe estar ya al día. La definición de la oferta, la definición de la oferta son qué producto va a ofrecer usted. Anoten, por favor. Tengan muy claro esto. Qué productos va a ofrecer uno, dos o tres productos máximos. No se enreden. De ahí usted va a decir voy a ofrecer a este, a tal producto, a tal precio y tengo tantas cantidades para ofrecer. Sí. La definición de la demanda me deben colocar algo parecido a lo que les acabo de comentar ahora. Más el pronóstico de la demanda. Eso lo van a colocar aparte. Cuando usted es definición de la oferta y definición de la demanda. Básicamente es un cuadrito como el cuadrito de Excel que les acabo de compartir o realizar ahorita. Miércoles. Este no es. Este no es. Este que se hizo. Veo, es tan raro. Aquí está. Listo. Es como más o menos algo así como lo que acaban de hacer ahora. Me hago entender. Ahora. 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 Si yo voy a colocar, vamos a colocar cantidad. En vez de voy a quitar la palabra cantidad y voy a colocar demanda. demanda. Voy a colocar aquí oferta. Y ojo lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Voy a hacer un truquito aquí como nada más para hacerlo. O sea, para mostrarles a ustedes cómo va a graficar esto. Lo voy a invertir. Lo voy a invertir nada más. ¿Qué me pasa aquí? A mayor precio, mayor número de unidades ofertadas. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar. Voy a eliminar esta gráfica de aquí. Hasta luego. No te quiero ver más. Y voy a realizar la gráfica. Vamos a ver si me deja. A ver si. Este chechere se pone chistoso. Otra vez, gráfico de dispersión. Y miremos esto acá. Entonces, hacemos lo mismo. Agregamos línea de tendencia. Y aquí. Agregamos línea de tendencia. Bien. ¿Qué ocurre con esta gráfica que está aquí? La que está de color anaranjado. La voy a cambiar y le voy a cambiar el nombre. Voy a cambiarle el nombre. Y colocamos producto A. Y aquí me voy. Le doy. Le doy. Para nosotros cambiar esto. Y que es serie 1 y serie 2. Para que no se vuelvan locos. Le dan clic derecho. Le dan seleccionar datos. Y entonces, serie. ¿Cuál es la serie 1? 1. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Bien. Entonces, vamos a cambiarlo por acá. No. Lo tenía que haber hecho al principio. Aquí está. Valores de X de la serie. Ok. Nombre de la serie. Este sería. Este. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver si salió bien. No la embarré. Es así. Después miramos eso. Eso no. Eso no es relevante. ¿Qué ocurre aquí? La línea azul. Eso lo debía haber hecho al principio. La línea azul. Me está diciendo. La línea azul. La línea azul. Me está diciendo. Me está dando la tendencia. ¿De quién? De la demanda. Y la línea. Anaranjada. Me está dando la tendencia. La. Me está dando. La tendencia. De la oferta. Si ustedes se dan cuenta. Este puntico. Que está aquí. Como se llama. Punto de equilibrio. Entonces. Ustedes. Me pueden presentar. El trabajo. De esta forma. Haciéndome. Un cuadrito. Parecido a este. Y el punto de equilibrio. Me lo van. A. Rellenar. Con algún color. Llamativo. Y ustedes. Me colocan aquí. Por acá. En algún lado. Del lado. Punto. De equilibrio. Y se acabó el problema. Con que ustedes. El punto. Oíganlo bien. El punto. Cinco. Seis. Siete. Del cinco. Al nueve. Me lo presenten. Así. Con esa grafiquita. Más. Por otro lado. El. El. Pronóstico. De la demanda. Si hay. Esa clase. La di. Con eso. Está bueno. Obviamente. El pronóstico. De la demanda. Debe ser. Coherente. Con lo que usted. Me está planteando. En la hoja. De excel. Sí. Sí. Tú. Ok. Me lo tienen que demostrar. De esa. O sea. Sí. Con una tablita. Fácil. Fácil. Esto. Qué pasa. Con. Qué pasa. Por eso. Es que. A los mercadólogos. A los. A los jefes de venta. A los jefes de mercadeo. Nos dicen. Que nosotros. Somos. Muy descomplicados. No. No es que uno sea descomplicado. Que usted. Si usted. Se complica. Complica. Más su gestión. Me hago entender. Si nosotros. Nos complicamos. Les dice. Hay una gráfica. Tranquilo. No se preocupe. Hay más o menos. Cómo se hace la gráfica. Vieron que eso. Tú tienes. Si no. Dos pasos. Así fue el día. Que les estaba explicando. El pronóstico de venta. Yo les dije. Más o menos. Cómo era. El. Pronóstico de venta. O sea. Cómo era el. El cuento. Del pronóstico de venta. Cómo se realizaba. Ese pronóstico de venta. Listo. Tengo. A mí me gusta mucho. Manejar la herramienta Excel. Y las herramientas de. 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 De office. Por qué. Porque sencillamente. Esto le alivian a uno mucho el trabajo. A ver. Después de la gráfica. Ahora dirán ustedes. Procesor. Ahora viene la parte que menos nos gusta. Que es el mapa conceptual de los sistemas de información. Bien. Bien, cuando nosotros hacemos un gráfico, voy a pasarme para el gráfico, ¿dónde está el gráfico? Bien, ¿qué pasa con el gráfico? A mí me está diciendo esto, ¿qué me dice a mí el gráfico? ¿O qué me están diciendo a mí los datos estos? Bien, ¿qué pasa con el gráfico? Entonces, ¿qué hago yo con toda esta información? Esto a mí me está diciendo que en la región que ustedes están buscando, en los segmentos de mercado que ustedes determinaron, en el foro, usted llega a los segmentos o al segmento de mercado y va a decir, y va a definir qué cantidad va a vender y a qué precio. ¿Por qué? Porque eso se lo dijo la demanda. Y eso usted lo va a interpretar en vez de decírmelo, ¿cómo explicarle? O sea, o me lo textualizan o me hacen un mapa conceptual si ustedes quieren. Una descripción sencillamente de esto, por ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar el punto de equilibrio. 7.000 unidades a 1.500 pesos, ¿le parece? Vamos a olvidarnos de estos años aquí, yo no los conozco. Fuchilán. Resulta de que yo voy a utilizar el punto de equilibrio, 7.000 unidades a 1.500 pesos, ¿verdad? Ahora, supongamos que mi segmento de mercado, vamos a utilizar entre las variables edad, poder adquisitivo, género, género, ya en mercadeo, olvídense de la palabra sexo o género, ya que las personas somos libres de coger el género como quieran. Ok. Un minuto. Cerro un poco de cosas que tengo aquí abiertas, que me están poniendo lento el computador y de verdad no las necesito ahora mismo. Cerro un poco de cosas. Supongamos, género, más otra cosita por ahí que se me olvida, no sé. cultura démoslo ahí edad mayores de 18 años poder adquisitivo digo yo trato ok acá bueno no sé cómo funcionan sus ciudades pero acá en Barranquilla hay gente que vive en estrato 6 y no tienen ni para pagar el estrato 2 hay personas que viven en estrato 2 y pueden vivir tranquilamente en estrato 6 aquí por lo menos dentro de las investigaciones de mercado que se han hecho ya esa parte del estrato no por eso yo cambio el poder el estrato por el poder adquisitivo sí pero vamos a ponerlo también bueno sí vamos a colocar los poder adquisitivo si ustedes lo quieren colocar como estrato lo pueden colocar los poder adquisitivo personas que ganen más de vamos a colocar dos millones de pesos entonces lo hay aquí listo género vamos solamente este producto es para el género femenino cultura vamos a colocar cultura fit y vamos a colocar mayor edad ya que carajo mayor aquí tenemos un segmento de mercado tenemos un segmento de mercado cualquiera que consume supuestamente este producto que está aquí el producto A no sé cuál es no importa simplemente es un ejemplo entonces cómo vamos a ofrecer o qué vamos a ofrecer nosotros de este producto 7000 unidades de producto a 1500 pesos bueno entonces vamos a ofrecer vamos a colocar producto de consumo producto que consume ¿cuál es el producto? producto A precio de compra 7000 pesos unidades demandadas ¿cuál es la unidad de eso? ¿cuál es la unidad de eso? es al revés 1500 pesos son 7000 unidades demandadas ahora podemos hablar del tamaño del segmento que nosotros hicimos una investigación de mercado que nosotros hicimos una investigación de mercado que a nosotros nos dio el tamaño del segmento ¿cuántas personas mayores de edad de género femenino que ganen 2 millones de pesos de cultura fin existen por poner un ejemplo en la ciudad de Barranquilla supongamos unas 10.000 personas inclusive inclusive ubicación geográfica voy a colocar la rejilla que estamos haciendo ya les voy a decir ya les voy a decir ya les voy a decir así se interpreta un segmento de mercado claro faltaría otro detalle pero básicamente eso que estamos mirando así se interpreta un segmento de mercado y de esos datos así como ustedes lo ven se alimentan los sistemas de información de marketing ¿alguna vez han visto una base de datos? me imagino que sí ¿cierto? ahora ¿qué aporte va a hacer usted a un sistema de información de marketing? esto que está aquí como quien dice va a tomar el segmento el punto de equilibrio lo va a unir lo va a fusionar hace una tablita parecida a esta y al final pone la tablita y me explica a mí por qué es útil para un sistema de información de marketing y punto ¿está claro? ¿hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración? ¿no? ahora por ejemplo Karen habló del estrato pueden colocar o sea no quiere decir ojo mejor dicho ni se les ocurra colocarlo igual miren ustedes el segmento que colocaron la descripción del segmento es más si ustedes quieren realizar la descripción más profunda de su segmento pueden hacerlo pueden hacerlo puede ocurrir lo siguiente puede ocurrir lo siguiente voy a borrar esto aquí puede haber que les ocurra lo siguiente que el mismo producto por decir algo ubicación vamos a colocar aquí Cartagena es más voy a colocar Montería mayores de edad vamos a poner todo el mundo mayor de edad poder adquisitivo 2 millones de pesos sí vamos a ponerlo 2 millones de pesos género femenino sí cultura sí producto no entonces yo voy a colocar aquí un producto B y de pronto un producto C qué me dice qué me dice qué me dice a mí esto ya le puedo decir algo vamos a colocar falta aquí dos o tres cositas precio de compra doscientos 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 y aquí mil cien cantidades demandadas dos mil tamaño del segmento aquí son diez mil con estas características aquí son tres mil aquí son dos mil mil dirán profesor usted está loco más o menos qué me está pasando aquí aunque usted no lo crea estos segmentos son semejantes aquí como tal está un segmento de mercado pero por ubicación ya esto no deja de ser un segmento para convertirse en un nicho de mercado qué es un nicho o un subsegmento es la división de un segmento de mercado usted me puede presentar esto por nichos de mercado es decir de esta forma puede que las ubicaciones sean diferentes ahora por ejemplo mcdonald's mcdonald's para todas las ciudades por así decirlo en colombia maneja el mismo menú los mismos productos pero el rango de edad es diferente si me hago entender ahora qué es lo que estoy planteando aquí sencillamente un producto un producto sustituto del producto A que es para un sector o para un segmento de mercado de diferente comúnmente también el poder adquisitivo se cambia aquí de pronto para personas que ganan un millón de pesos un millón de clientes y así sucesivamente hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración esto que ustedes ven aquí esta matriz que le estoy haciendo aquí esto va a alimentar un sistema de información de marketing que eso lo vamos a ver más adelante y al final me va a colocar el informe general donde está el informe final que quiere decir sencillamente qué hicieron ustedes con el trabajo determinamos la demanda la oferta el punto de equilibrio el demanda oferta demanda me van a colocar también la parte de la el pronóstico de la demanda si quieren si lo es necesario mejor dicho obligatorio la elasticidad de la demanda si el cuadrito de la demanda y la oferta el gráfico lo gráfico como les comenté lo que es el mapa conceptual de los sistemas de información ya les dije cómo lo van a alimentar y el informe final fue echarme el cuento que fue lo que hicieron listo hasta ahí alguna duda pregunta aclaración pueden utilizar los micrófonos porque me gustaría escucharlos se durmieron i Gracias. Perfectamente, Flor, estamos, ese estamos de Flor, me suena como que me va a regañar por alto. Listo. Creo que no ha sido más. Muchas gracias por haber asistido. Mira, yo ando feliz como una lombriz. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido. Leo entró y salió, él es como el fantasma, cometa Halley. Listo. Bueno, niños, muy bien. Espero, ah, ya saben, la señora Flor, voy a ser claro, la señora Flor habló conmigo el fin de semana y me dijo qué pasaba, que no había hecho el tutorial y toda la cosa. De verdad, muchachos, he estado full, pero full, full, full. Ya, y tomé, me tomé el domingo, de verdad, no hice nada, quería descansar el sábado también un poquito. Y quería hacer, prefiero hacerlo así, con una sesión en línea que hacerle el tutorial. Además hay más compromiso y más toda la cosa. La señora Flor me dijo que qué pasaba, maestro, por favor, el, 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 la, qué pasa con el tutorial, la trata, que iba a regañarme. Entonces, para que no me regañaran, el plazo de la presentación de los trabajos va hacia el día domingo. Ya, si Dios quiere, mañana les está apareciendo ya completamente la actividad número 8. Me he demorado un poquito, pero todavía no han terminado las 7. La actividad número 8 ya termina, si Dios quiere, mañana la van a tener habilitada. Y la sesión en línea posiblemente puede ser el día, ya no hay más sesión en línea en la actividad 7. Ese fue mi regalo del día de la madre. Para que pasen un día de la madre muy chévere. Si no, posiblemente hago la sesión en línea el lunes. O sea, que para dejarles a ustedes que descansen de mí todo el resto de la semana. Y el lunes ya retomamos las sesiones en línea, ¿les parece? Digamos que no. Si no los veo, tengan un feliz día de la madre. Ok. Bueno, Sandra, pica, pica. Mal pica, perdón. Bueno, pues, un placer que me hayan visto. Que me hayan escuchado. Igualmente, mija. Hasta luego. Adiós, Adel, ¿estás por ahí? Sí, señor. Por acá estoy. Ah, mija. Oye, Diego, tú estás al día, ¿verdad? Muchas gracias. Pues, profe, no puedo ver bien las calificaciones. Entonces, no sé realmente qué debo. Plata por lo menos no debo, hermano. Sí, señor. Oye, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El... Pero no sé. Es, no sé.